El mundo del deporte lo escuchas al ritmo deportivo con Raúl Díaz por Golfo Radio 98.3 FM El desconocimiento de la ley no exime de culpa, sin embargo en el caso de Ronaldinho no se trata de desconocimiento de la ley sino de romperla con toda la intención. Esta afirmación tiene fundamento desde el momento en el cual cualquier persona decide involucrarse con conocimiento de causa en la fabricación de un pasaporte exprés de otra nacionalidad y eso es una violación no solo a la ley sino a la moral. Ronaldinho tal vez pensó que estaba actuando con viveza al encontrar el modo de realizar negocios de una manera más cómoda obteniendo el pasaporte paraguayo y eso es imperdonable en términos morales según aseguró la fiscalía. El nuevo fiscal del caso ha decidido revocar la decisión de pasar por alto a la falta de Ronaldinho y ha determinado que ambos hermanos, Ronaldo y Roberto de Asis, sean investigados hasta sus últimas consecuencias para sentar un precedente en relación a futuros actos de este género. Al ritmo deportivo. Continuamos con motores porque uno de los organismos más serios que existen en el ámbito deportivo es la FIA, Federación Internacional de Automovilismo. Atendiendo la rigurosidad de su labor, este órgano ha decidido crear una unidad de crisis en relación al COVID-19 que está afectando el bienestar de la población mundial y por ende el desarrollo de su calendario regular 2020. Por tal motivo, en la reciente reunión de Ginebra, la Comisión Médica del Organismo decidió que esta unidad se reúna cada dos días para evaluar la situación particular de cada piloto, de cada escudería y en general de cada categoría para adelantarse a cualquier contingencia propia de un problema como el actual. El doctor Gerard Zaylan, director del Departamento Médico de la FIA, en representación de la unidad en cuestión, ha comenzado a tener contacto también con los gobiernos en cuyo territorio esté por desarrollarse alguna de las competencias de la federación para conocer de cerca cada caso en particular y como consecuencia tomar las medidas correspondientes. Golfo Radio 98.3 FM al ritmo deportivo. Cerramos hoy con una nota sobre una decepcionante situación en el mundo hípico, puesto que más de 24 personas, entre veterinarios, entrenadores y propietarios, han sido acusados de dopar caballos en los circuitos de carreras, catalogado como un esquema internacional generalizado. El fiscal norteamericano Jeffrey Berman ha programado una conferencia de prensa para dar a conocer detalles del caso, como por ejemplo, número de personas involucradas, esquema utilizado y supuestos circuitos donde se realizaron los fraudes. Los fiscales del caso indicaron que las carreras de caballos son una actividad milmillonaria seguida por millones de fanáticos en todo el mundo y es allí el porqué de la gravedad del asunto. Las autoridades agregaron que los involucrados en el fraude engañaron a las agencias gubernamentales y de aduana de los países donde se efectuaron las carreras. Esto fue Al Ritmo Deportivo por Golfo Radio 98.3 FM.